¿Qué pasa Braulies? En el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo conseguir todas las skins de Bob Esponja, incluso puedes conseguir la skin de Bob Esponja Primo sin falta del club Y también hablaremos de las probabilidades de tener ofertas gratuitas en el crusteazo cascarudo Así que si estás preparado no olvides dejar un pedazo de like, suscríbete con la campanita y adelante vídeo Y es que como bien sabemos, primeramente vamos a hablar de cómo conseguir las skins de Bob Esponja Pero no estoy hablando de, pues, ¿a qué puedes conseguir esto o lo demás? Porque al final eso ya lo sabéis, ¿no? En plan, pero igualmente, si hay que hacer un pequeño recordatorio, lo hago Lo que puedes conseguir es la skin de Jesse Arenita, la de Buzz Patricio y la de Dick Darryl y también la de Blandon Esto en el crusteazo cascarudo, luego aparte tenemos la de Mortis Calamardo que como bien sabemos se consigue en el Brawl Pass Y luego tenemos esta exclusiva de Bob Esponja Primo que se consigue solo en el club Pero bueno, Brawl Stars hoy ha anunciado una cosita a la que es bastante interesante y creo que os va a importar lo que viene a ser mucho esta noticia porque es la siguiente Y pone, imagina, en arcoiris, ¿no? En plan, imagina una hermosa colección de pieles de Bob Esponja ¿Quieres conseguirlos todos? Aquí te contamos todo Eh, es un poco lo que he dicho yo, ¿no? Pues Bob Esponja, el primo gratis al completar el evento del club Patricio Bus, Sandy Jesse, Mr. Crabstick y Branton Darryl en el club de Cascarudo, como también he dicho yo porque soy un crack Y luego Calamardo Mortis en el paso de la pelea, bueno en el Brawl Pass, ¿no? O sea, en el paso de la pelea ya me jodería decirlo así Y si te lo pierdes no te asustes, aquí viene lo importante de esta noticia que os quiero dar porque mucha gente decía No, es que las skins solo se puede conseguir en el evento de Bob Esponja en el Cascarudo, en el Brawl Pass Bob Esponja solo se puede conseguir en el club, pues aquí viene la noticia tan importante que pone Si te lo pierdes no te asustes, todos esos aspectos incluidos Bob Esponja, el primo y Calamardo Mortis Pues que Bob Esponja está en el club y Calamardo en el Brawl Pass Estarán disponibles como compras dentro de la aplicación de la tienda después de que finalice el evento Bob Esponja Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que una vez acabe todo, todas las skins quizás se puedan comprar por gemas o por blines Pues no hace falta por ejemplo comprarse solo el Brawl Pass y que es tener a Calamardo Mortis Lo podrás tener en un futuro en la tienda, me refiero a que no hace falta comprarse el Brawl Pass solo para eso Bob Esponja primo que si no se consigue en el club, pues porque no está yendo muy bien, los jugadores no están ayudando y demás Pues también lo puedes conseguir, también depende un poquito de la rareza de cada skin Pues alguna será más cara, otra más barata Así que es verdad que oye, pues si podéis aprovechar lo que viene a ser pues el tema del club Ya sabéis, pues con los dólares a los 400.000 dólares cascarutas se consigue la skin Pues oye, aprovechad, metedle cañita y a tope Pero quiero que sepáis que no os podéis preocupar por eso Porque al final en un futuro vamos a tener las skins en tienda Eso sí, quizás estarán un pequeño periodo y ya luego pues no volverán ¿Por qué? Porque esto al final hay un contrato con lo que viene a ser Bob Esponja La serie en general hay un contrato y hay una firma y demás Que ese contrato luego se romperá Por lo tanto quizás ese contrato al dar un poquito más Han aprovechado y van a poner las skins en tienda Pero cuando se rompa ese contrato ya sí que no van a volver Así que igualmente estas skins van a ser exclusivas Solo que Brawl Stars nos acaba de dar lo que viene a ser pues algo bastante interesante Y es que van a ponerlas en tienda una vez termine todo el evento Quizás duren una semana, dos, quién sabe Pero yo creo que una vez acabe ya esto de ponerlas todas en tienda Ya no volverán lo que viene a ser a Brawl Stars Porque ya no habrán contacto con Bob Esponja Y ahí podrá haber muchos problemas Pero antes de ir al segundo tema vamos a ver como siempre las ofertas que hay en la tienda Como bien dije siempre voy a decir las ofertas que hay en la tienda En estos vídeos así que no voy a dejar un pedazo de like y suscribirte para más ofertitas que te enseña el tito Herodi Ayer enseñamos la de Mortis Hockey Nani Kali Pues hoy tenemos lo que viene a ser la de Poco Foragido Con una oferta que valía 149 y ahora tenemos por 79 gemas Aquí la podríamos ver bastante bastante fresca Pero el problema es que ya me compré la de pirata así que no voy a gastarme más gemitas Pero oye nos dan esa reacción es icono de jugador También tenemos un lote de coleccionista Poco por 69 gemas Aquí nos dan esa reacción de Poco Nuevo spray icono de jugador Y por último una oferta especial en la que tenemos 750 monedas Con un 50% de descuento de 75 gemas a 49 gemas Y aparte del tema anterior que te he comentado Vamos a hablar también un poquito de lo que viene a ser el crustazo cascarudo Ya que están habiendo muchas polémicas Muchos problemas con alguna gente de que dicen No es que a mí no me toca nada A ver mira a mí O sea me ha tocado la quinta de Jessie La de Mortis Playero Vamos que tengo que pagar todo Me ha tocado un menú de fuerza gratis Y da gracias O sea da gracias Y es que en el día de hoy voy a enseñar una foto Y vamos a hablar de las probabilidades Los porcentajes que hay de conseguir Cada cosa gratuita En plan ¿Qué probabilidades que me toque? Pues por ejemplo una skin Especial En el crustazo cascarudo Te lo voy a decir También las ofertas de Bob Esponja La probabilidad que hay Y es que esto lo puedo ver en una fotito Que ahora la vamos a analizar Y es que primero quiero pedir disculpas Si veis la foto un poquito pixelada O mal Porque es que lo que he hecho Es coger esta foto Que estaba todo en ruso O sea tú ponte a hablar ruso Que me entra a mí Un garamble en la lengua Y es algo imposible Y es que le puedo traducir bastante bien Y la verdad que no se ve nada mal Pero claro Como me pongo a poner la imagen aquí en ruso Me pongo yo aquí a traducir Vamos Acabamos fatal Por lo tanto He traducido la foto Pues se ve un poquito pixelada Y mal Porque se ha traducido Pero oye Se ha quedado bastante bastante bien Y es que eso Aquí tenemos lo que viene a ser Todos los conjuntos Que tú puedes conseguir En el crucezo cascarudo ¿Vale? Las ofertas que hay Y la probabilidad De que te toque Pues algo gratuito O sea es bastante bastante Gracioso ¿No? Esto Aparte de decirte La probabilidad de que tienes De conseguirlo al 100% gratis También hay los pequeños descuentos Que hoy no está nada mal saber Y es que primero vamos Con el conjunto 1 Que serían las skins De Buzz Patricio La de Darryl La de Jessy Veraniega Y también la de Tick Cangrejo ¿Vale? He dicho Jessy Veraniega Eh no Quería decir Jessy Arenita Perdón Y aquí tenemos el 0% En plan ¿Qué probabilidad de que te toque? En plan Ninguna oferta Ninguna rebaja El 0% En plan Que no Que te valga Carísimo 63,99% O sea Mirad ya la cantidad De porcentaje que hay En el 0% O sea Que esta oferta O sea En plan Las de Buzz Esponja No tengan oferta No tengan ninguna rebaja Ningún porcentaje Un 63,99% Esto es una auténtica locura Luego si queremos Un pequeño descuentito Ya podemos ver que Oye Un 15% De descuento De esta rebaja Es un 15% Así que bueno No está nada mal ¿No? O sea Pero también es muy bajo Luego si vamos al 20% Tenemos un 5% Solo Lo que no entiendo muy bien Es que bueno El 25% De descuento Que puedes tener Hay un 15% Y aquí en el 20% Es un 5% O sea Que me parece muy poco Porque un 25-15% Y un 30 en uno O sea No está bien compensado Es de mi gusto Y ya luego vamos El 100% Para que nos toque Una skin gratuita De esta de Buzz Esponja Un 0,01% O sea Agárrate bien la camiseta Agárrate bien 0,01% Así que bueno Hay que tener Muchísima suerte Hay gente que lo ha conseguido Pero luego no digáis No es que a mí no me toca Y a él sí A ver Es que tienes un 0,01% O sea crack Cálmate un poco O sea cálmate un poquito Aquí vamos con el conjunto Número 2 Y aquí por ejemplo Están las ofertas de Por ejemplo Pues la de Megalodon La de Megalodon Y algunas así De ese estilo Vale Pues para que no tengas Oferta Un 67,70% 15% Un 15% También Muy parecido Vale Aquí está bastante parecido 20% Un 5% Luego Aquí otra vez O sea parece ser Que el 25% Hay más probabilidades De que te toque Que sea mayor Que 20% Este vídeo va de por cientos Porque estoy viendo O sea ¿Cuántas veces habré dicho por cientos? O sea me gustaría Que me lo quieras dar En comentarios Si hay alguien capaz De decírmelo Auténtical Le doy un premio Le doy un premio Si alguien consigue decírmelo Va Quien consigue decírmelo La cantidad de veces Que he dicho por cientos En este vídeo De verdad Le doy un premio No lo digo en broma En comentarios Decídmelo Contadlo 25% 10% 30% Para que te toque gratis No perdón El descuento 2% Y para que te toque gratis Si que sube un poquito El porcentaje De 0,01 Habían las ofertas De Bob Esponja Para que te toque gratis 0,30% La probabilidad De que te toque blines De forma gratuita Pues bueno Vamos a hacerlo un poquito Más rapidito Ya que esto no es tan importante Y a la vez Si también Pero no es tan destacable Tenemos un 34% De que No haya ningún descuento 15% De descuento Hay un 30% De probabilidades Luego el 20% Tenemos un 5% Otra vez muy bajo El 25% Es el 25% De descuento 30% El 5% Y luego para que te toque De forma gratuita Pues este conjunto De blines Tienes un 0,50% Aquí hablamos De los conjuntos De skins especiales Que están habiendo Como por ejemplo El de Franplayero Y algunos más parecidos Que son las skins Así más baratas Las que valen 29 gemas O algo así del estilo Y es que aquí Pues por ejemplo Pues mira Para no tener ninguna rebaja Un 234,5% Un 15% de descuento Hay un 25% 20% de descuento Hay un 5% De probabilidades 25% De rebaja De ofertas Que ya me estoy liando Seguro que también Nos estáis liando vosotros Pero es que No sé cómo explicarlo esto O sea Está aquí en imagen Y lo estáis viendo Y lo estoy explicando más 25% de descuento Hay un 20% De probabilidades 30% de descuento Un 15% De probabilidades Y para que te toque Gratuito A una skin Especial ¿Quién es un 0,50%? Aquí vamos Con los star drops Y es que tenemos Un 0% De tener un descuento De los star drops De un 69,50% Bastante alto también 15% de descuento En star drops 10% 20% De oferta Un 5% 25% De descuento Hay un 10% De probabilidades Y el 30% De rebaja Un 5% De probabilidades Ya no sé qué decir Y luego Para que te toque gratis Una star drop Un 0,50% Y vamos con el último El más corto Y el más fácil De que te toque De forma gratuita En el crustáceo Es que tienes Un 20% De descuento O sea Un 20% De descuento Hay un 25% De probabilidades De verdad Espero que os estéis Aclarando Porque a ver Yo lo intento Es algo visual O sea Yo solo lo digo Para que lo veáis También sea más fácil 30% De descuento Hay un 25% De probabilidades Y para que te toque gratis Un conjunto Del happy meal Este Del happy burger 100% De que sea gratuito Hay un 50% O sea Esto es el conjunto Con más probabilidades Y es que tienes Vamos O sea Sí o no O sea 50-50 De que un día sí Otro día no Vemos que no sean Todos los días no La verdad A mí hoy sí que me toco Justamente Un menú de fuerza gratuito Así que sí Esto la verdad Que es bastante controlado Estas probabilidades Son bastante acertadas Y es que sí O sea Como podemos ver aquí Haciendo un pequeño resumen Lo más sencillo De que te toque Es el menú de fuerza Que luego pues seguirá Porque es un modificador Que luego ya no valdrá Para la pena Lo más difícil es Obviamente Los conjuntos De Bob Esponja Para que te toque gratuito Es un 0,01% Luego tenemos Seguidamente estaría Las skins de Megalodon Y demás Que sería un 0,30% Y luego tenemos Los blines Las skins especiales Porque aquí sale la perchita Y luego el redondel Verdecito De que es especial Que son más fáciles De conseguir Las extra drops Se conseguirían gratis Con una probabilidad De un 0,50% De verdad Espero que te hayas aclarado O sea Al final Esto es La oferta O sea Lo que te rebajan Presumidamente Lo que te rebajan O sea Te rebajan un 0,15,30,20,25 y 100 Y la probabilidad Que hay es esto O sea Si no te queda claro Aquí puedes darle más Que en un ratito La puedes parar el vídeo Y mientras también Dejar un pedazo de like Y suscribirte Por todo lo que te acabo De hacer aquí De datos Que no están nada Nada mal Así que eso Pero ya sabes un poquito De las probabilidades Que hay De conseguir ofertas gratuitas En la tienda Del crucezo cascarudo También sabes Lo que va a pasar En el tema De la tienda De Bob Esponja Que van a salir Las skins Próximamente Cuando termine el evento Así que hasta aquí El vídeo de hoy No olvides dejar Un pedazo de like Suscríbete con campanita Y nos vemos En la siguiente Chao Empezamos de abajo Y estamos aquí Cojo el mantos Voy de win en win Ya no se para de subir Recuerda el nombre R.O.D.